Una más, una más Uno que se ponga con su monitor, con su monitor para hacer fotos ¿Vale? Bien, mira en el último. Es que viene el primo de Wayne Rooney a hacerse una foto con una lésar. Vale, vale. Ahí está. ¡Como! ¡Mira lo que hace! ¡Oh, gente! ¡Mira lo que hace! ¡Casi, casi! ¡Ale, aquí, aquí! Hombre, yo creo que es lo que dije el otro día en las declaraciones, que bueno, posiblemente todo el juego y el fútbol que lleva al dentro, con el estilo de juego del Atlético de Madrid en momentos sí que lo ha podido sacar, pero yo creo que donde va a poder sacar todo lo mejor de él, creo que va a ser en el Barcelona, en el estilo de juego que tiene, ya sabemos todo el mundo cómo juega y bueno, todo es más fácil teniendo a los compañeros que va a tener al lado, seguro.